Sin pensar lo que iba a pasar Subí un video bailando a Instagram Moviendo todo de forma sensual Mi cuenta subió, creo que ahora tengo fans Y me dejó entero mal Cuando empezó a bailar Todos se metieron al Instagram Y todo el mundo de Laila empezó a llenar Muévelo, muévelo, muévelo Oh, 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 oh Muévelo, muévelo, muévelo Oh, 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 oh Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Oh, 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 muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, oh, oh, oh Yo quiero ver como ella lo mueve Dando otro level Por la 47 y su prima a la 9 Pero ellas quieren que los palas te suenen Y estas pistas quemen Y ella quiere que no sea suave Otro corte, lo otro level CP, otro power El cabello ando con mi hijita, eso sí se sabe Que de todo eso es pulo y yo tengo todas las llaves Rise Mira ese flowcito de esa flaca Viste fino pero entre las demás destacadas Sus papi y las ya las ves desacatadas Parreando del tema, es que a mí me mata Mata, mata, es terrible santa Mata, mata Es terrible santa Mata, mata Es terrible santa Yo la probé que bailando de Kisio me saca De Kisio te saco papi, papi Ven pa' acá un rato que te va a estar pegado No te preocupes por mi gato Después de esta noche no me llamo y no te llamo Simple, no le pongo a drama Seré tu mami chula hasta tu primera dama Te hago de todo pero menos la cama Solo pa' que estemos corriendo hasta la mañana Muévelo, muévelo, muévelo Oh, 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 oh Muévelo, muévelo, muévelo Oh, 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 oh Muévelo, muévelo, muévelo Oh, 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 muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Oh, 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 oh Mi llamo me dijo que estaba sola Venía a su casa, vi un flecho y le dije hola Venía a pasar y tenía tremenda cola Ella es violita y ahora es terrible chora Chora, chora, 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 pero no mi polola Lo miro bailar y quedo justo pa' la talla Choli se presenta la conexión pa' un falla Pero ve la zona que hayamos tirada que no falla Que lo mueva, que lo mueva todo una malvada Esto, y pa' que lo empiezo a mover Esto, puro, puro danza el friend Don't sound que llega para encender Pira, 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 repira, represent boy Ella montó una story Palin está moviendo veces culani Es que ella es la queen de danza el pan Y ella anda heavy rompiendo el trend Y no está pa' grammy Sutil y las wangi Prende la cama, me bam, bam, bam Ella lo me va a buscar, fam, fam, fam Talia el coñecho junto a la gang, gang Muévelo, muévelo, muévelo Oh, 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 oh Muévelo, muévelo, muévelo Oh, 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 oh Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Oh, 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 muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Oh, oh, oh Yo la vi perreando, le daba el medio corte Estaba buena sí, pero chiquita de parte Tienes que no de eso, de que no es que la soporte Siempre decidida, no hay nada que le importe Ahora con los panas te ponemos más activa Yo sé que con este ritmo te aprendes y te motiva Y si fuma yo te traigo todas las sativas Esta noche conmigo te quedas fugitiva Siempre contraataca, puesta atrás pa' atacar la pared No hay que le dé color, solo que no quiere con usted Tira a dance el móvil y su paso lo registra Conseco magnética bailando en altavista ¿Sabe lo que tiene? Por eso no hay caso Dime que payaso siguió el paso y le haré con retraso Si le estorba tiene su deleite pa' sacarte Lo hace sin excusa, pero eso es punto aparte Hoy fuimos bailando ocho reggaeton y dance Hoy llamaron a los porteños Black, se prendió este mambo Entre luces te trasluce mucho, ya te están mirando Ella perrea sola conmigo, se está quemando Muévete, báilame, trépame, que vamos al danso El principal dance al party, mami, tú estás escuchando La noche está prendida, perdida entre tanto La disco está encendida, sígueme bailando Muévelo, muévelo, muévelo Oh, 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 oh Muévelo, muévelo, muévelo Oh, 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 oh Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Oh, 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 muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Oh, oh, oh Directamente Desde CHIL Desde el Puerto del Encanto Es el que soy un capitón bebé Y llegámoslo por Teño Black 6, 6, 8, Kila Respira Terror Records Cesar Prestige The Producer The Producer Yeah, yeah, yeah